Los sueños existen para cumplirlos y eso es algo que Carlos Ponce y Karina Banda llevan haciendo desde hace mucho tiempo y aunque son conscientes de las piedras en el camino, ellos saben transformarlas en oportunidades. El matrimonio está muy unido no solo como la pareja feliz que son, sino también en proyectos y propósitos personales que les complementan aún más. Los conductores acaban de informar de la nueva aventura que emprenden, un nuevo sueño que los tiene sumamente felices y emocionados no es para menos, se trata de su sueño en camino que tal y como indica este título, es una nueva iniciativa que parte de misión Alivio en colaboración con dos importantes organizaciones sin ánimo de lucro. En un trabajo conjunto lograrán una escuelita con comedor en Juárez, Nuevo León, México, de la que más de 80 niños y sus familias se verán beneficiadas a través de la organización Un Corazón Grande para Servir. No solo se transformará un espacio, se transformará vidas brindándoles educación a los niños cinco días a la semana, ofreciendo talleres para madres y fortaleciendo el apoyo familiar. Además se creará un entorno donde los niños se sientan seguros y motivados, explica Karina emocionada. Lágrimas, sonrisas, abrazos y mucha, mucha alegría fueron los protagonistas de este día de arranque de la construcción del lugar del que mostraron los planos y el diseño. Carlos, Karina y todo el equipo se pusieron manos a la obra para poner esa primera piedra y sobre todo dar comienzo a un sueño que dará valor y mejorará muchas vidas.